Pachuca, H-G-O-O-M Informex. A partir del próximo 13 de enero Pachuca será privilegiada con la exposición de la réplica idéntica de una de las maravillas obras de arte en el mundo, la creación de Adán, un fresco en el techo de la Capilla Sixtina pintado por Miguel Ángel Bounarotti, Michelangelo, alrededor del año 1511, el Parque Ben Gurion, al sur de la capital hidalguense, será el escenario de la majestuosa exposición. Incluso, los trabajos de levantamiento, simulando la capilla del Vaticano, se observan metros a lo lejos. También se podrán apreciar frescos en los muros de la época renacentista, creados por manos de importantes maestros de la época, como Sandro Botticelli, Pinturicchio y Cosimo Rosselli. La réplica de la capilla Sixtina constará de 22 metros de altura, 67 de largo y 28 de ancho. La entrada es gratuita previo registro. En el sitio Sixtinaenmexico.com y se podrá apreciar hasta el 10 de febrero, a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde horas, de martes a domingo. La importancia de esta muestra radica en que jamás en la historia de la capilla Sixtina, desde que fue construida en 1881, por el Papa Sixto IV, de allí el nombre, se había concedido. El permiso para su reproducción. Su eminencia el Cardenal Giuseppe Bertello, quien fuera anuncio en México y actualmente presidente del Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, así como su Excelencia Monseñor Fernando Vérgez, Secretario General, concedieron la autorización. Para la réplica, Pachuca, es la séptima ciudad en la que se exhibirá, previamente estuvo en la Ciudad de México. Crétaro, las ciudades de Guadalajara, San Miguel de Allende, Mérida y Torreón. La producción fue resultado de la supervisión y colaboración de la Guardia Suiza y del Estado Vaticano que, durante 170 noches, más de 2.700.000 fotografías. Sirvieron al equipo de artistas, integrado por diseñadores gráficos, escultores, pintores, evanistas, carpinteros y herreros, dirigidos por Antonio y Gabriel Berumen para iniciar los trabajos y detalles necesarios, para ser expuesta al público. Se prevé que el recorrido sea de 20 minutos, contará con una proyección de una cinta informativa, seguida de la visita. En la Historia de Arte, la Apilla Sixtina fue construida entre 1473 y 1481 por Giovanni de Dolce, siendo la primera misa el 15 de agosto. De 1483, posteriormente se consagró la Virgen María. Los conclaves se celebran en ella desde 1455 y la última fue... En 2013, en 1996 Juan Pablo II abolió la ley que encerraba a los cardenales en la capilla durante el... conclave. ¡Suscríbete al canal!